Buenas tardes, hoy día tenemos la segunda reunión de este encuentro de conversaciones sobre la figura y la obra de Pasolini, Piero Paolo Pasolini. Pasolini es de las figuras más inquietantes y más fascinantes de la segunda mitad del siglo XX, sin duda alguna. Es imposible clasificarlo, lleno de contradicciones, pero todas ellas tienen por común una especie de devoción y arrebato hacia la calidad de los humanos y la dignidad de los humanos en la Tierra. Sobre todo de los desposeídos, de los pobres. Para mí es muy importante este ciclo de Pasolini, que lo tenía pensado hace muchos años y resultó justamente en este momento que hay bastantes limitaciones. Yo creo que nos hace muy bien estar con su obra. Y Ivana Perich, que la presenta, es abogado, estudió de Derecho, en años muy importantes y duros en la Universidad de Chile. Actualmente escucha estudios para doctorado de filosofía en la Universidad de Chile. Ella es muy cercana a Pasolini, hay pocas personas que lo conocen tan de cerca como ella y forma parte de un club de los devotos de Pasolini al que yo humildemente quisiera posturar. Los dejo entonces con Ivana. Muchas gracias, Ernesto, por esa elogiosa presentación. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por interesarse en participar de esta, que espero sea una conversación. Yo tengo la intención de proponerle algunas líneas, algunas líneas de lectura, ¿no? De esta película en torno a la cual nos reunimos hoy, que se llama Pajaritos Pajarratos, del 65. Pero antes de comenzar a trabajar propiamente con este objeto, ¿no, Phil? Quiero agradecerle, por supuesto, al Centro de Estudios Públicos por esta invitación. Pero en particular a Ernesto, Anton y a todo el equipo que está detrás, ¿no? Y que hace posible que estemos ahora reunidos, aunque sea en línea, ¿no? Yo creo que nos hace muy bien vernos a pesar de tener una pantalla mediante, ¿no? Las conversaciones hoy en día, ¿no? Creo que son el bien más preciado. Y por lo tanto, estoy muy agradecida de poder estar acá. Pero no solo por participar de este club de devotos, ¿no? Como lo llamó Ernesto. Sino que, porque creo que haber convocado a Pier Paolo Pasolini, ¿no? Por medio de la lectura de tres de sus 22 películas, es crucial en tiempos como estos. ¿No? Yo junto con Ernesto, Ernesto lo dijo en su presentación, yo creo que no exagero si digo que su última película, ¿no? Saló o los 120 días de Sodoma, que como bien saben, se estrenó post-mortem, ¿no? Después de ese brutal asesinato del que fue objeto. Es quizás la película más relevante de la historia del cine. Quien no la haya visto, le sugiero verla, porque yo creo que es de esas películas que le cambian la vida a uno, ¿no? Y no solo creo que esa última película suya es la más relevante de la historia del cine, sino que creo que no exagero tampoco si digo que Pasolini jugó un rol crucial en la historia del pensamiento, ¿no? Al menos en Occidente. Historia de la que, por cierto, forma parte el cine, ¿no? Pero como dice Ernesto, Pasolini es una figura, ¿no? Que en toda su complejidad y por lo tanto excede esa historia que puede ser la historia del cine. Su pensamiento derriba cualquier bandera o barrera expresiva, ¿no? Entonces creo que este gesto de traerlo al presente, que se tomó el Centro de Estudios Públicos, muestra cuál es el potencial de esta obra de interrogar nuestras propias prácticas. Ya. Lo que quiero decir con esto es que ver una película ahora de Pier Paolo Pasolini no es un mero acto de cultura general, ni tampoco de goce estético, ¿no? Yo diría que tomar la obra de Pasolini hoy, esta fuerza del pasado, como él mismo se denominaba, es hacer que irrumpa en nuestro presente, convirtiéndola en una matriz para interpretar nuestras propias prácticas, ¿no? Ahí creo yo que radica la importancia de este ciclo, ¿no? Y por ende la propuesta que hoy yo les traigo, que quiero compartir y someter a discusión con ustedes, es leer esta película no solo en su dimensión técnica, por así decirlo, o histórica, sino que preguntarnos cómo ella se puede relacionar con el mundo actual, o mejor, cómo es que el mundo de ahora se deja afectar por ella, y por lo tanto esta película nos invita a vivir, actuar y pensar de un modo diverso, ¿no? De hecho, esta es la pregunta que yo me hice cuando Anton me llamó por teléfono para convidarme a este ciclo. En un principio él me propuso compartir con ustedes Mamá Roma, que es la segunda película de la filmografía de Pasolini, y a pesar de que, por supuesto, es una película que también puede ser leída en la clave que les propongo, yo les sugerí cambiarla por Pajaritos Pajarraco, pensando que dado el momento histórico o político que vivíamos, ¿no?, esta película podía tener mayor rendimiento para interrogar nuestra propia realidad, ¿no? Esa realidad que emergió de la revuelta, que se expresó, como todos sabemos, concluyentemente a partir de octubre del año pasado, ¿no? Y ahora, que estamos padeciendo los efectos del coronavirus, desigualmente, tengo que decirlo, ¿no? Creo que esta elección cobra aún más sentido, y por eso vuelvo a celebrar que el Centro de Estudios Públicos haya decidido hacer este ciclo de igual forma aunque sea virtual. Bueno, ahora ya entrando de lleno a la película, como les decía, Pajaritos Pajarracos es una película realizada y estrenada en la Italia de los 65, del 65, que es, como comentábamos con Ernesto antes de comenzar, ¿no?, la fase que le sigue hasta al periodo de posguerra, ¿no?, que fue inaugurada por la caída del fascismo en mano de la resistencia partizana, esa conocida resistencia partizana, que canta el Vela Chao, ¿no?, ahí en coro. Esta resistencia reunía, inéditamente diría yo, a los comunistas, a los socialistas, y en un matrimonio un poco por conveniencia, ¿no?, con la democracia cristiana. Cuando este periodo de resistencia acaba, ¿no?, 20 años después del retiro de los alemanes, Italia era gobernada por una DC, ¿no?, que se había divorciado muy tempranamente de los comunistas, y había introducido, ¿no?, o había sido, digamos, portavoz de un proceso de industrialización y de introducción de lógica del mercado, ¿no?, bajo este vistoso lema del progreso, ¿no? Esa era la misión de la declarada de la democracia cristiana para Italia, ¿no? Todo esto lo digo, por supuesto, muy gruesamente, solo para que tengamos en consideración que esta película forma parte de un momento de transición, ¿no? Que el propio Pasolini identificaba, muy polémicamente, ¿no?, como el paso de un fascismo a otro, ¿no? Él decía, estamos, en este año decía, estamos viviendo el tránsito entre el fascismo de Mussolini en alianza con el nazismo, ¿no?, este genocidio a secas, por decirlo de algún modo, al fascismo del neoliberalismo, ¿no?, que él llamó, también provocativamente, genocidio cultural. Y, por lo tanto, esta película puede ser descrita como el, digamos, testimonio de caducidad de ese movimiento de resistencia, impulsado, insisto, por comunistas, socialistas y demócratas cristianos, ¿no? Lo interesante es que esta supuesta continuidad que pretende establecer Pasolini entre el fascismo no de Mussolini y el fascismo neoliberal, ¿no?, la muestra en la película sin hacer propiamente un juicio, y menos un juicio respecto del futuro, ¿no? Pasolini mismo dijo unos años después de haber estrenado esta película, si no me equivoco, por ahí, por el 69, dijo, y acá cito, toda la dificultad del juicio procede de que estamos abordando el momento de las variantes, de las variaciones, ¿no? Esta frase a mí me gusta mucho porque creo que es particularmente iluminadora también para nuestro tiempo, ¿no? En la medida en que yo creo que es incuestionable, ¿no?, afirmar que estamos atravesando por un momento las variaciones. Hemos escuchado insistentemente estos últimos meses decir que habría un mundo pre-pandemia, un mundo anterior a la pandemia. Lo que quiere decir, al menos lógicamente, es que tendremos un mundo post-pandemia, ¿no? Un mundo que todavía no conocemos. En este contexto, ¿no?, resistirse a anteponer el juicio no significa estar marginado, ¿no?, de la realidad. Muy por el contrario. Pasolini, como insisto, bien lo describía Ernesto al principio, ¿no?, mostraba un compromiso ciego con los fenómenos del mundo, ¿no? Bueno, decía incluso que Roberto Rossellini, el cineasta reconocido por ser como la bandera del neorrealismo italiano, ¿cierto?, decía que de Rossellini había aprendido que el amor por la realidad era más fuerte incluso que la realidad misma, ¿no? Él decía amar la realidad. Y este amor lo experimentaba de manera física y sentimental, dado que se sabía siempre afectado por los acontecimientos que ocurrían, ¿no? Y por lo tanto, sus películas arrancaban de la propia realidad y no al revés, ¿no?, su intento de darle forma. Es por ello que el mundo en el que vivía puede ser exactamente leído como si fuera un reflejo en un espejo, ¿no?, en su obra cinematográfica. De hecho, es un lugar común entre los estudiosos del cine, distinguir dos etapas en el cine de Pasolini, ¿no? Una primera, que llaman cine nacional popular, ya veremos por qué, y una segunda que llaman cine de élite, ¿no? Porque todas las películas que hizo en ese periodo eran de más difícil consumo, ¿no? eran más difíciles de leer. Y justamente el tránsito entre esta primera etapa de cine nacional popular y de cine de élite está cruzada por Pajarito y Pajarraco. Justamente, en Pajarito y Pajarraco, Pasolini muestra esta tesis tan novedosa, ¿no?, que el pueblo habría desaparecido producto de esta homologación neocapitalista y por ende que a través del cine era inútil relatar historias épicas, nacional populares, ¿no?, por decirlo con su ídolo Antonio Gramsci, ¿no? Esto lo sugerí en la sesión pasada, si recuerdan, ¿no? Y por lo tanto, con esta película entrarían en crisis las maneras que encontraba Pasolini de expresar la realidad. Porque si ya no había pueblo al que contar historia, tampoco había necesidad de escribir, por ejemplo, novelas, ¿no? Entonces, con esta crisis en su proceso experimental, ¿no?, ese mismo año Pasolini comienza a escribir una cantidad de ensayos impresionantes preguntándose si acaso en el cine mismo podía encontrar una salida hasta imposibilidad de contar historias. De hecho, Pablo Corro la semana pasada también habló algo de esto, ¿no? Y entonces comenzó a instalar esta tesis de que el cine debe ser comprendido como la lengua escrita de la realidad. En términos muy, muy simples, esta idea quiere decir que así como la escritura lo hace respecto de la lengua oral, ¿no? O sea, codifica eso que nosotros hablamos es codificado a través de la escritura, después está en código, en letras, el cine haría lo mismo con la realidad y entonces el cine nos haría conscientes de que la realidad es un lenguaje también, un lenguaje que Pasolini llama el lenguaje de la acción, ¿no? Cómo nos comunicamos en la realidad a través de gestos, de movimientos, de danzas, qué sé. Y entonces la peculiaridad del lenguaje cinematográfico, digo, es que se hace de la propia realidad, ese es su material con el que trabaja, ¿no? Porque la cosa que se ve en la pantalla es la misma que se ve fuera de ella, ¿no? Solo que en el cine las cosas muestran su duración, que es lo que lo distinguiría, por ejemplo, de la literatura. Y entonces el realizador cinematográfico lo que haría es, por ponerlo en metáfora, ¿no? Inventariar las cosas que hay, por ejemplo, en el mismo paisaje que el escritor recorta, ¿no? Pero el realizador cinematográfico no puede dejar de tomar conciencia de las cosas que tiene frente a la cámara, ¿no? Y entonces en una película la realidad es capaz de ser interrogada en su propia presentación. Esa diría en términos muy simples que es la tesis, ¿no? De paso en línea. Entonces, teniendo en vista este contexto un poco teórico-político, ¿no? Ya pasando al filme mismo, ¿no? Yo les quiero proponer al menos dos ideas para leerlo, que podemos, por supuesto, discutir después. Primero, que Pajarito y Pajarraco no es una película, como se escucha muchas veces decir, sobre el fin del mundo de la ideología, ¿no? Sino que es una película sobre el fin de un mundo, de una ideología, de una etapa histórica, ¿no? Si se quiere. Y si esto es así, que sacaba un mundo y no el mundo, lo que esta película nos estaría diciendo es que lo que se puede hacer después del fin de un mundo es ejercitar la crítica, ¿no? Por decirlo en el lenguaje de la propia película, comerse las ideas previas que tenemos de ese mundo que está acabado. Estas dos simples ideas veamos cómo se reflejan en el propio filme, ¿no? Como los que, espero que todos lo hayan podido ver, ¿no? Pero en una carta que Pasolini publicó el 66 decía que esta película podía ser descrita como una fábula de significado escondido, ¿no? Una fábula que termina como no se supone que tienen que terminar las fábulas, ¿no? Todos sabemos que las fábulas terminan con una formulación positiva, con una moraleja, ¿no? Una enseñanza. Bueno, esta película, dice Pasolini, tendría un significado escondido, ¿no? No se revelaría en la película, ¿no? Y efectivamente, los que la pudieron ver es muy identificable, ¿no? Que tiene características de una fábula. Es un relato de carácter cómico popular, se podría decir, ¿no? Hay personajes que son animales humanizados, no solo el cuervo que habla, sino que los halcones, los gorriones, los perros, ¿no? Se transita por un camino en el que se sortean obstáculos, que es típico de una fábula, y además se usa una música cojocosa, digo, ¿no? Compuesta además por el recientemente fallecido Ennio Morricone. Pero esta película se diferencia de una fábula justamente por lo que yo les decía antes, la moraleja de esta película no tiene una formulación positiva, o sea, no dice no matarás, te conviene ser perseverante, no. La dupla formada por este padre-hijo, por Totó y Neto, ¿no? Van por un camino sin destino, ¿no? No sé si se recuerdan, pero esta película se inicia con una cita que dice el camino comienza y el viaje ya está acabado, y después es una misma frase que repite el cuervo, ¿no? Además es un camino que está en toda y en ninguna parte. También no sé no sé si recuerdan, pero se ven carteles, ¿no? Que indican que Estambul está a no sé cuántos kilómetros, que Cuba está a no sé cuántos kilómetros, y son kilómetros que son recibles, digamos, no responden a ninguna lógica, ¿no? Y entonces más que una formulación positiva, Pasolini presenta tres, al menos, visiones de mundo para mostrar que llegaron a su fin. Eso es lo que haría con esta película, ¿no? En primer lugar podríamos decir que se opone al neorrealismo italiano, que era una corriente que ya en ese tiempo estaba, digámoslo, llegando a su fin. En la primera parte de la película, casi toda ella es una cita, los que acá han visto muchas películas se habrán dado cuenta con facilidad, de Rossellini y Fellini, ¿no? Hay muchas referencias al modo en que hacían películas los neorrealistas. Típicamente este grupo, esta trupe de cómicos ambulantes, las criaturas felinianas del ángel y de la prostituta, la miseria de la periferia, ¿no? De la ciudad, estos rostros reales de los campesinos, ¿no? Sin embargo, el cuervo apenas se encuentra con esta pareja formada por Totó y Minesto, declara provocativamente de entrada, ¿no? El tiempo de Brecht y Rossellini ha terminado, dice el cuervo. Apenas conoce a esta pareja, ¿no? Y entonces genera Pasolini inmediatamente una contradicción entre lo que vemos y lo que escuchamos, porque vemos puras referencias al neorrealismo, ¿no? Y sin embargo, el cuervo dice que ese tiempo ha acabado. Con ello, yo creo que Pasolini quiere decir al menos dos cosas. Primero, que ese supuesto pueblo o sujeto, ¿no? Del que y al que hablaba Brecht y Rossellini no parece existir más, ¿no? Y por ende que ya no tendría ningún sentido denunciar la vida cotidiana en los términos en que paradigmáticamente se hacía, por ejemplo, en La Estrada o en Paisà, ¿no? En esas grandes películas del neorrealismo italiano. Porque si el pueblo ha sido homologado por la burguesía, ¿no? A través del consumo, no hay cuestión alguna de sus vidas que valga la pena ser mostrado, ¿no? Pero además diría Pasolini que el tiempo, recuerden la formulación de la frase, ¿no? El tiempo de Brecht y Rossellini ha terminado, dice. Entonces, con esto yo creo que está diciendo que el modo en que el cine neorrealista muestra el tiempo, esto es, por ejemplo, a través de los planos secuencias, esto es infinito, ¿no? Esta cámara en hombros, sin cortes, sin intervención del montaje, ¿no? Que es típicamente el recurso neoliberal, contribuye ya no a comprender el mundo e interrogarlo, sino que se hace cómplice de una especie de ilusión del paso del tiempo, que es la misma ilusión que está supuesta en una lógica no del progreso, ¿cierto? Cuando uno habla de progreso significa que hay una especie de sucesión, es decir, lineal de eventos que pueden ser leídos como una superación, ¿no? Cada vez vamos superándonos como sociedad, como mundo, entonces el neorealismo sería por así decirlo cómplice de esta lógica del progreso y por lo tanto no tendría ese rendimiento revolucionario que decía tener, ¿no? Pero no solo se opone al neorealismo, sino que también a la ideología marxista, y no solo a la ideología marxista, y acá se va a sorprender yo creo en esto, sino que también a los católicos en igual medida, ¿no? Porque cuando falta el pueblo, Pasolini comienza a prestar atención a algo que él llama el tercer mundo, ¿no? El tercer mundo sería, por así decirlo, estos grupos que no han sido absorbidos todavía por la homologación cultural a la que lleva el neocapitalismo, ¿no? Neoliberalismo, él lo llamaba neocapitalismo. Y que él identifica, de hecho, toda esta etapa posterior a pajarito y pajarraco, él va a África, va mucho a África, va mucho a esos lugares, ¿no? Que él identificaba como que formaban parte de este tercer mundo. Pero tanto marxistas como católicos privilegiarían el uso, ¿no? de un lenguaje de base racionalista que no solo les impide oponerse al lenguaje que utiliza el neoliberalismo, que es el lenguaje típicamente técnico, no del consumo, también de base racional, sino que les impediría vincularse con otro, ¿no? Ambos serían incapaces de leer las expresiones de irracionalidad que Pasolini encuentra típicamente en las prácticas de este tercer mundo, ¿no? Que entonces vendría a ocupar el lugar del antiguo pueblo. Y esto en la película, según Leo, puede verse tanto en el corto, en este del padre Sicillo, ¿no? Y el padre Inesto, como en un segundo corto que iba a ser parte del filme, pero que Pasolini después descartó. O sea, este filme estaba compuesto por la parte principal, ¿no? Que es esta cita eterna al neorealismo y por dos cortos. Ese corto que descartó finalmente, que ya vamos a ver por qué, porque participa también de esta tesis, ¿no? Lo llamó El Águila, en francés, solo que como yo no sé hablar francés no quiero ponerme en ridículo, ¿no? Pero este cortito narraba la historia de un tomador de circo, muy burgués, ¿no? Que decide domesticar una isla, de nuevo un animal, ¿no? Como siguiendo el recurso de la fábula. Este tomador tiene además un ayudante que se llama también Inesto, ¿no? Que proviene de la Borgati Romana, que son estas zonas periféricas de Roma en donde vivía el subproletariado, ¿no? El tomador, utilizando esta técnica de enseñar con ejemplos, ¿no? No solo intenta domesticar a la águila, sino que también a Nineto, a este incivilizado, ¿no? Pero no tiene éxito alguno. Mientras el domador se queja de esta irracionalidad del águila que no logra comprender con ejemplo, Nineto, en cambio, comienza a hablar con el águila en su dialecto romano, ¿no? Empiezan a entablar una relación y le pide y le pide al águila que por favor le den el gusto a este domador y hable de una vez por todas, ¿no? El águila le hace caso a Nineto y habla. Pero, ya era demasiado tarde. El domador ya había comenzado a parecerse al águila hasta que finalmente, dice ahí en el guión Pasolini, ¿no? alzó vuelo hacia el azul del cielo. Un dato interesante a considerar que Pasolini le puso de nombre al domador él de un crítico francés muy conocido en el mundo del cine que había criticado su película anterior, El Evangelio según Mateo, la había criticado por contener tanta irracionalidad. Entonces Pasolini hace ese gesto cómico, ¿no? Y le pone al domador el nombre de este crítico francés para burlarse también de esta objeción a la irracionalidad que es justo lo que Pasolini quería mostrar, ¿no? Lo interesante es que Pasolini descarta este corto, ¿no? Porque el actor que es Totó, que también los que han visto hartas películas, ¿no? Lo deben haber reconocido porque Totó era una figura muy importante en el cine italiano de ese tiempo, una figura cómica muy, muy, muy conocida, ¿no? Totó, mientras realizaban el filme, le insistía a Pasolini que por favor lo dejara de una vez por todas tener un papel serio, ¿no? Él ya no quería tener más el papel del payaso. Y Pasolini se negó insistentemente, ¿no? Totó debía ser en pantalla aquello que era como persona y por lo que el público lo reconocía, ¿no? Pasolini de hecho lo describía como un napolitano pobre con aires de nobleza, un bufón dulce y lo abre, un bufón del pueblo, ¿no? Y entonces cuando intentaron grabar este corto resultó que Totó era un pobre napolitano y no un bourguet francés y por lo tanto no se mostraba cómo era la realidad y entonces ese corto no iba a tener el rendimiento que esperaba Pasolini. Por eso lo descartó, ¿no? En el caso del segundo episodio que sí mantuvo en el filme, ¿no? Este episodio cómico de Sicilio y Dineto que de hecho es una fábula dentro de la película, una fábula que les cuenta el cuervo a esta pareja, ¿cierto? Esta pareja recibe, recordarán bien, ¿no? El mandato de San Francisco de ir a evangelizar a estos prepotentes halcones y a estos humildes gorriones transmitiéndole la palabra de Dios, ¿no? Que es amor. Esa es la misión que tienen estos dos padres. Tras mucho esfuerzo, pasaba años en ayuno y rezando, la dupla de peregrinos logra comunicarse con los pájaros hablando en el caso de los gorriones, o sea, de los halcones, ¿cierto? Y dando unos saltitos bien cómicos en el caso de los gorriones. Bueno, acá hay que hacer un paréntesis, no muy necesario, o sea, estas dos formas de comunicarse con los gorriones y con los halcones muestra que Pasolini, de hecho, el lenguaje no es solo el lenguaje de la palabra y por eso yo me opuse tan determinantemente en la sesión pasada, ¿no? A comprender el cine de Pasolini como un cine de la palabra. Justamente toda la apuesta es decir que el lenguaje está en la realidad, ¿no? No es una propiedad exclusiva del lenguaje por así decirlo escrito, ¿no? Y ni verbal tampoco. Y entonces sin perjuicio que tanto los gorriones como los halcones comienzan a alabar a Dios, ¿no? Incluso con mucho dolor los gorriones, los halcones nunca dejaron de atacar a los gorriones a pesar de, insisto, ser devotos a Dios, ¿no? Y entonces los peregrinos van muy frustrados donde San Francisco transmitiéndoles esto último y San Francisco les dice hay que cambiar el mundo, eso es lo que no han entendido. Ahí sí hay una fábula, ¿no? Está la moraleja final. Entonces, lo que comparten ambos episodios, ¿no? Tanto el que descartó Pasolini como este de los padres, ¿no? es que habría una suerte de simetría entre los católicos y los marxistas, ¿no? Porque ambas palabras, las que ocupan los marxistas y las que ocupan los católicos, han establecido un mundo sin poder cambiarlo, sin poder entenderlo en su complejidad, ¿no? Tanto es así que Pasolini riéndose, ¿no? Le cuentan a un entrevistador que incluso después de la película una cita que hay en ella, ¿no? Esa cita que dice todos en Italia son marxistas, así como todos en Italia son católicos, los críticos se le atribuyeron a Marx y en realidad lo había dicho Pablo VI. Entonces, Pasolini se reía, decía, esta es la muestra de que hay una identificación entre el lenguaje marxista y el lenguaje católico, ¿no? Y entonces eso que Ernesto llamó en la primera sesión, ¿no? Esta contradicción, ¿no? Haciendo alusión a la supuesta condición de marxista y de católico de Pasolini, ¿no? Acá se complejiza aún más porque Pasolini polémicamente las identifica, ¿no? Porque ambas serían incapaces de asumir esa dimensión irracional de la realidad. Entonces, oponiéndose a los neorealistas, ¿no? Oponiéndose a marxistas y católicos, también se opone a una tercera visión de mundo, que aquí voy a hacer una referencia muy cortita porque si no se va a tecnificar mucho este asunto, ¿no? Pero, no sé si recuerdan, en el filme aparecen varias alusiones a un congreso de los dentistas por Dante, ¿no? Bueno, esto se explica porque justo en ese año, en el 65, se celebraba el centenario de Dante, otro centenario, ¿no? de Dante, y fue una reunión muy bullada en la crítica literaria y de hecho fue la primera aparición, por así decirlo, académica de Pasolini, ¿no? Escribió un artículo muy polémico acerca de la figura de Dante, ¿no? Y en la película sí recuerdan cuando la pareja va a esta casa de un burgués, no de un ingeniero, a rogarle que le consiguiera un plazo de gracia para pagarle el arriendo, después además de haberle negado el periodo de gracia a una pareja de campesinos que no tenían ni con qué alimentarse, se alimentaban con nidos, ¿no? ¿Lo recuerdan? Bueno, esta referencia irónica a este congreso de dentistas, dentistas, está haciendo referencia justo a esa discusión en la que Pasolini fue muy machucado por la crítica academicista italiana, ¿no? Lo que interesa de esa discusión para la lectura de esta película es que después de la lectura que hace Pasolini de Dante, él termina por declarar la insuficiencia de la literatura para dar cuenta de la realidad porque dice en términos muy simples que para que aunque el escritor ocupe todas las técnicas miméticas posibles, es incapaz de hacer revivir el discurso particular de un hablante distinto de él, ¿no? Sería incapaz de identificar la extracción social del hablante con todas sus características y por lo tanto sería incapaz de comprender la realidad de ese hablante a través de la palabra porque siempre sometería la palabra del otro a la palabra propia, ¿no? Y entonces se opone también a esos tantistas que insistían en leer a Dante como un poeta y Pasolini saca de esta nueva lectura esta su propia moraleja, que la literatura por así decirlo también entra en un periodo de caducidad. Y entonces para resumir estas tres visiones de mundo lo que compartiría simplemente es su incapacidad de dar cuenta de la realidad. Esa es la conclusión demoledora de Pasolini en esta película. Sin embargo, negar la potencia transformadora de estas tres visiones de mundo no lo hace formar parte de aquellos intelectuales que en esa época decretaban una suerte de apocalipsis, como que estábamos perdidos, que ya no había día de salida ante esta debacle de las ideologías. Lo que muestra Pasolini, como yo decía antes, es el fin de ese mundo, del mundo contado por marxistas, dantistas, católicos, neorrealistas. Y en esto la figura del cuervo es crucial. Porque la figura del cuervo nos muestra que a pesar de que muera un mundo, no se muere la posibilidad de actuar en él. Ya me voy a hacer cargo de esta tesis. La figura del cuervo, este cuervo que termina por ser devorado por Totó y Nineto hacia el final de la película, ha sido leído de tres maneras distintas y la manera más obvia que se complementa con algo que yo dije antes, es que refuerza la idea de que esta vieja ideología marxista, de la que el cuervo es expresamente portavoz, murió. Es literal. Cuando muere el cuervo, muere esa ideología de la que él era portavoz. Y de hecho, el acto de comer, acá también hay un reenvío a esta identidad con los católicos porque el acto de comer también hace referencia al acto de comunión, ¿cierto? Se come en el cuerpo de Dios. Así como se come el cuerpo de Dios, esta pareja se come el cuerpo del cuervo, que además sería una especie de metáfora al cuerpo de Togliati, que es el líder comunista, del que muestra en la película su funeral. Lo muestra justo antes de la escena en que los dos personajes se comen al cuerpo. Entonces, sería, por así decirlo, una metáfora de esta comunión no comunista. Pero hay otras dos lecturas de la figura del cuervo, y con esto termino, para que podamos conversar, que me parecen bastante interesantes y que son complementarias en todo caso. se dice que la figura del cuervo es la figura del propio Pasolini, o sea, que él se puso en la película vía metáfora cuervo. El cuervo que fue engullido por esta dupla sería como una realización material de una frase que escribió el propio Pasolini tiempo antes de hacer esta película, en el que decía también yo tengo la probabilidad de ser devorado, ser devorado no por sus múltiples enemigos, sino que también por sus amigos, sus compañeros de ruta, que en ese tiempo eran justamente los marxistas. Pero el cuervo, antes de morir, si lo recuerdan, antes de ser devorado, dice los profesores se comen en salsa picante, pero el que come se convierte también en profesor. Lo que quiere decir es que aunque con la muerte del cuervo muera también la ideología marxista de la que la obra de Pasolini era una expresión, el acto de comérselo a este cuervo, a este cuervo slash Pasolini, equivaldría a una asimilación de parte de Nineto y Totó. El cuervo Pasolini les deja literalmente algo en su cuerpo. Pero al mismo tiempo no solo es una asimilación, sino que este acto de comer implica un distanciamiento, es decir, mirar al cuervo desde afuera, objetivarlo, ¿no? Y según Pasolini esta objetivación provocaría un sentimiento agradable, incluso al ser comido, porque lo libera de esta obsesión ideológica que tenía de explicar todo, ¿no? El cuervo se quejaba en todo el camino de su obsesión, de su obsesión ideológica. Entonces con el acto de comérselo lo liberan de esa necesidad de explicarlo todo. Y entonces el cuervo sería una referencia autobiográfica que indicaría la asimilación de la propia obra anterior de Pasolini para dar paso a otra forma de experimentación desprovista de esta obsesión de explicarlo todo, ¿no? Y entonces a través de la imagen física del cuervo Pasolini nos estaría mostrando que su antigua técnica de escritura estaría destinada a desaparecer pero también nos estaría mostrando otra forma nueva de trabajar, ¿no? Otra forma de intervenir en la realidad, una nueva forma de actuar en el mundo a través del cine. Y una última lectura de esta figura del cuervo, no sé si es que ustedes lo recuerdan pero antes de que se lo coman el cuervo dice mi hora ya ha pasado, mis palabras son vacías, ¿no? Aquí, como yo decía también antes, está la encarnación del privilegio de la palabra, el cuervo se expresa a través de la palabra, ¿cierto? De las explicaciones, de las codificaciones, de las vidas calgas, en la misma película se ponen muchas citas, ¿no? Y entonces en la escena en la que el cuervo es comido por estos caminantes, que además es bien bonito porque la muerte Pasolini no la muestra directamente, ¿no? Sino que por efectos del montaje uno sabe que terminaron por comerse al cuervo, ¿cierto? Pasolini estaría, como les digo yo, encarnando o figurando su paso de la palabra a la imagen, su paso de la literatura al cine, ¿no? La palabra muere cuando tomamos contacto con la realidad que nos presenta en la pantalla. ¿No? Y entonces, y de hecho, lo mismo se podría decir de la fábula dentro de la película, ¿no? Del padre Sicilo y el padre Mineto, porque también uno podría describirla como la historia de la búsqueda en un lenguaje, ¿no? Que se separe de la palabra. Como yo les decía antes, ellos se comunican con los gorriones dando saltitos, ¿no? Y no hablando. Y entonces esa pregunta que se hizo en la sesión pasada bastante interesante de María Estela, si no me olvido, ¿qué es lo que explica el paso de Pasolini? Valga lo feo que suena, ¿no? El paso de la literatura al cine. Y bueno, Pasolini responde a esta pregunta justamente con esta película. El mundo ha cambiado, el marxismo no tiene capacidad de leerlo, luego este filme se transforma en la búsqueda de una nueva manera de actuar, ¿no? De comprender esa realidad que ya no sería la forma en que actuaban ni los marxistas, ni Brecht, ni Rossellini, ¿no? Esa acción colectiva de un proletariado articulado, ¿no? Pasolini entonces está, esta es la traducción política, digamos, de este gesto de Pasolini, Pasolini estaría proponiendo una nueva forma de actuar en el mundo y esa forma sería a través del cine. Para terminar y ahora sí que cierro, me gustaría añadir una última consideración yo a esta presentación y se me olvidó decirlo, le puse un título, un título medio pomposo, pero la llamé Pajaritos Pajarracos al final es la crítica, ¿no? Y le puse así porque después de comerse al cuervo, Toto y Mineto, ¿cierto? siguen por un camino que no sabemos a dónde los lleva, ¿no? Solo vemos que se dirigen como todos los casi finales de las películas de Chaplin, ¿cierto? Solo que se dirigen hacia la puesta del sol, no sabemos dónde los lleva ese camino. De hecho, uno podría decir que este cierre de la película es una traducción material del inicio de la película, no sé si se acuerdan, pero también empieza con una cita a Mao Zedong, ¿no? Que dice ¿dónde va la humanidad? Bo. Bo es una típica expresión italiana para decir como no sé. Y entonces a propósito de este final circular, ¿no? Como que terminaría encarnado, ¿no? En la imagen esta frase, esta misma frase, o sea, la película terminaría igual como que comienza, ¿no? Algunos la han leído como que este es un un filme melancólico, como que Pasolini estaría diciendo que el pasado fue mejor. Y otros que en realidad lo que está diciendo es que inaugura un periodo de desesperanza, que no hay vía de salida de este nuevo fascismo, ¿no? Pero yo diría, por el contrario, que con este final, Pasolini se abre a la posibilidad de un nuevo mundo, mundo post-pandémico, por así decirlo, que no se dirige a un paradero definido, al modo en que sostienen tradicionalmente los marxistas y los católicos, ¿cierto? Y por lo tanto, que no sigue el curso lineal de la historia, donde pasado, presente y futuro se suceden claramente, sino que más bien es un mundo que es interrogado cuando se presenta en la pantalla. Y entonces esta invitación, ¿no?, que nos estaría realizando Pasolini a través de estas elecciones formales, con nuestro amigo Nicolás Reed, en un librito que escribimos que se llama La mirada a los comunes, amor, cine y comunismo, ¿no?, identificamos justamente con la operación de la crítica, ¿no? Por eso, de hecho, me gustaría felicitar al CEP por haber llamado a esta sección crítica y celebración, ¿no? Porque no existe actividad más jubilosa que aquella destrucción, destrucción de un mundo, de una idea asentada, que abre la posibilidad para producir nuevas realidades. Yo diría que es el jubilo máximo, ¿no?, cuando uno destruye algo esperando a ver qué va a ocurrir. porque las posibilidades son diversas, ¿no? Y entonces, para terminar, según yo, no sé qué les parece a ustedes, o es parte de la discusión que me gustaría que tuviéramos, el llamado a esta película, si uno la lee, como yo les propuse al inicio, ¿no?, de preguntarse cómo afecta al mundo de ahora, es decir, cómo nos afecta a nosotros mismos, yo diría que nos estaría diciendo que imaginar ese mundo post-pandemia implica abandonar la exigencia del juicio, ser conscientes que nos encontramos en un momento de las variaciones, ¿no? Y por lo tanto, que debemos asumir la posición crítica, que no significa otra cosa que leer nuestra realidad acercando elementos que antes estaban distanciados, ¿no? Esa sería la invitación que hace esta película, según mi lectura, esa es la forma en que nos modificaría el modo de vivir, pensar y actuar en un mundo como ahora. Dejo hasta aquí la presentación para que podamos conversar de esto o de lo que ustedes quieran, por cierto. Gracias, Ivana. Ernesto, tu micrófono sigue apagado si te quieres conectar. Llegaron algunas preguntas, Ivana. La primera se respondió, en parte, lo fuiste respondiendo cuando explicaste la relación de Pasolini con el neorrealismo, pero dice que hay gente que llama a Pasolini como un segundo, que trabaja con un segundo tipo de neorrealismo italiano. Y si tú compartes esa opinión. Esa primera pregunta si la quieres responder. ¿No te parece mejor, Anton, es una sugerencia, como que hagamos varias y yo respondo juntando tres para aprovechar que veo que hay harta? Entonces, ¿pa' qué? Sí, Patricio Hall, tú levantaste la mano, quizás la quieres hacer tú mismo, ¿no? ¿O puedo contestar entonces por mientras la habla? Ahí entro. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. En realidad, brillante la exposición, muy estimulante y tanta profundidad carente de afectación y de la pose que suele caracterizar a los que saben más. Muchas gracias. Eso facilita la, se siente menos humillado o no. Mira, yo creo, yo no pensaba que iba a hacernos la pregunta de qué opinamos. En realidad, yo pensaba que quiero hacer la pregunta, pero ya que la pregunta de qué opinamos, yo creo que la película, evidentemente, que es algo que repite Pasolini en general, quiere desacralizar. Yo viví la experiencia de ser católico y rezar en latín y también de ser 22 años militante comunista hasta que dejé eso. Pero, así que desacralizarlo comprendo muy, 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 muy vivencialmente. No sé si bien, pero vivencialmente al menos. Creo que la película invita a preguntarse y dialogar y hacernos sentir con esta idea del camino de que, de que, de que esto no está resuelto y no tiene final y que es el desafío permanente de la vida. Y la, incluso en la música hace guiños, gestos, por ejemplo, toca una canción soviética que la repite, la toca dos veces a la pasadita Catalina y soy su corazón que la canta el ejército rojo. creo que promueven respecto al momento actual y sobre todo en Chile a no enamorarse del enojo, a no tener esta especie de los indignados que por encontrar que en el camino no hay nadie que van a terminar comiéndose al cuervo y que no hay instituciones que valgan y que todo está malo, bueno, hay que estar en el enojo perpetuo y que como las instituciones han fallado entonces ninguna sirve. Y yo ahí le pregunto a usted Ivana, si no encuentra usted que dentro de la recurrencia de Pasolini de efectivamente cuestionar siempre a sus dos clientes permanentes que son la Iglesia y el Partido Comunista porque son clientes frecuentes, eso los tiene de casero y los otros dos son la ideología de la política que es un paquete y la otra en particular la Iglesia Católica. ¿No cree usted que hace un par de guiños de cierto respeto? Yo veo uno claro nítido cuando pone ahí a Palmiro Palmiro Togliatti la vaca sagrada del Partido Comunista que teníamos que adorar no hacía Berlinguer que es aquel que nos mostró la renovación y que los que nos fuimos quedamos admirándonos a Berlinguer y no a Togliatti a pesar que Togliatti tenía el derecho a ser vaca sagrada porque, bueno, estoy extendiendo mucho pero porque había luchado y era un partizano y eran los luchadores contra el fascismo pero también hay otro gesto que yo por lo menos lo sentí que había un cierto respeto a rato a los franciscanos en el sentido de decir pues estos gallos se sacrifican están en la nieve estará medio perdido el gallo y de repente se dedica a silbarle a los pájaros y hablar como pájaro pero pero mire por sobre las beatas y por sobre los fanatismos que se parecen a los de los militantes comunistas que fuimos nosotros por sobre eso también estos gallos tienen un valor entonces ¿no acepta usted que también hay un cierto dos guiños de respeto por ahí que Pasolini se permite porque el funeral de Togliati es un funeral silencioso respetuoso y donde los militantes las viejitas ahí están con la mano en alto y en fin gracias gracias muchos elementos ahí ¿conté? Sí ¿no puedes? ¿no te pasa? ¿dos primeros? Tú me más preguntas si quieres Sí yo a mí me gustaría escucharlo más usted y yo hacer como ¿por qué? porque la idea es conversar yo no es que tenga todas las respuestas están muy estimulantes todas estas preguntas para que las conversemos juntos Ivana yo puedo leer entonces dos preguntas que hacen referencia a escena ¿no? una es ¿cómo interpretas el componente escatológico? pensando en cuando en la escena en que van a defecar a un pastizal presentado con un letrero que dice propiedad privada pensando en que lo que representaban los dos personajes principales no pareciera ser una fuerza opositora a esta propiedad privada y que lo escatológico es un recurso recurrente en Pasolini y que en este caso es el origen de un conflicto de clases esa sería respecto a esa y tiene otra pregunta sobre la lucha de clases creo exactamente es halcones versus gorriones humanos se comen halcones ¿será la lucha de clases? quizás podemos partir con esas preguntas o querés decir aún más si no después se me van a olvidar bueno muchas gracias por las tres intervenciones por supuesto todas son muy sugerentes y yo creo que daría siempre para un ciclo una pregunta abre otras infinitas preguntas primero muy a esta pregunta de si Pasolini por así decirlo sería parte de una especie como de neo neorealismo italiano bueno esto es muy muy interesante porque él fue como yo traté de mostrar en la presentación un férreo opositor a pesar de que la gente no lo vea así pero del neorealismo pero porque él de hecho era tan férreo opositor que lo que él hizo teóricamente fue abandonar la palabra realismo siendo que en Italia en esos años el realismo era como una especie de caballo de Troya de hecho Montale decía eso ¿no? el realismo del caballo de Troya del italiano y él entonces abandonó la palabra realismo y la cambió por realidad ¿no? empezó a hablar de la realidad que él sentía un amor profundo por la realidad y esto lo hace justamente porque según mi lectura abandona esta mediación que estaba implicada en todo neorealismo tanto por ejemplo con el uso de los planos secuencia o con esta idealización de la figura del humilde del pobre que hacía también todas las películas o la mayoría de las películas del neorealismo él entonces lo que hace es oponerle a esa visión de la realidad mediatizada por la ilusión de la cámara ¿no? él lo que hace es decir yo presento la realidad o sea yo al presentar la realidad la estoy modificando yo ya no la estoy imitando yo no quiero reproducir la realidad yo lo que estoy haciendo con el cine es presentarla y al presentarla creo nuevas formas de entender la realidad y por eso yo diría que más que un neoneoneorrealista es un amante de la realidad a secas ¿no? sin mediación eso lo dejo lo dejo ahí para que sigamos conversando ¿no? me encantó que se haya ocupado la palabra de sacralizar yo creo que Pasolini o sea que es una una forma de entender muy bien la operación de Pasolini sobre todo si uno comprende esto que yo dije lo liga con lo que yo dije al final ¿no? que desacralizar no es destruir una idea solamente ¿no? cuando uno desacraliza lo que hace es abrir condiciones de posibilidad para leer ese objeto ¿no? que uno respetaba leerlo de otro modo y de hecho yo creo que esa palabra no sé si uno tendría que describir a Pasolini en una palabra más que contradictoria yo diría es un desacralizador entonces en ese sentido estoy completamente de acuerdo y por eso estoy tan de acuerdo que esto se liga con el asunto del respeto ¿no? porque el desacralizador no es blasfemo ¿no? lo que hace el desacralizador es manosear eso que estaba en un altar ¿no? que había una cierta distancia de esta figura al que uno le rendía culto ¿no? lo que hace el desacralizador es manosearlo y darle una nueva lectura ¿no? y en ese sentido la figura o sea o el concepto de respeto es muy importante ¿no? porque Pasolini no hace no es como que borre la historia con el dedo sino que reconoce ciertos guitos fundamentales por ejemplo para configurar la historia italiana Togliatti fue uno de ellos ¿no? es el líder comunista quizás más respetado pero desacraliza también esa figura o sea al poner su funeral ahí en cámara que además es un registro verídico no es el funeral de Togliatti no muestra tal cual fue ¿no? esta dupla inmediatamente después se come al cuervo ¿no? y entonces a mí más que respeto yo diría que reconoce su lugar en la historia pero declara su caducidad ¿no? y entonces ahí es un acto de desacralización es decir reconoce eso como el respeto pero hace una relectura de su imagen es decir Togliatti hay que mirarlo como si fuera el pasado de Italia con todas sus consideraciones pero justamente con su muerta se muere esa forma de entender el mundo y hay que comprender o sea y hay que instalar otra ¿no? y entonces esa es justamente la operación de la desacralización tomar una figura bajarla del pedestal reconocerle todas sus dimensiones y luego ponerla de otro modo ¿no? a disposición de los otros entonces eso yo diría de la figura de Togliatti y de la desacralización del respeto la lucha de clase bueno Pasolini también fue una de las grandes discusiones que tuvo con el al interior del PCI PCI ¿no? que suena medio feo en chileno decirlo así la lucha de clases de hecho era una un motivo de conflicto ¿no? de Pasolini de hecho cuando cuando declara esto de que ya no existe el pueblo al que contar historias también declara que la lucha de clases ya no es una matriz interpretativa del mundo en el que vivimos ¿no? dice con la homologación neoliberal ya no existen ni siquiera o sea los proletarios y los burgueses se describen de igual manera son objetos y sujetos de consumo y son intercambiables en ese sentido más allá de las condiciones de sometimiento que puedan haber más radicalmente en el proletariado pero su forma de expresarse en el mundo se homologa ¿no? bajo este lenguaje técnico y entonces yo diría que la lucha de clases es justamente una de las cosas que Pasolini en esta película pretende descartar como matriz de lectura del mundo ¿no? y de hecho cuando San Francisco dice ustedes no han entendido que hay que cambiar el mundo hay que transformarlo o sea no basta con decir que existe algo así como un proletariado y unos burgueses que están luchando hasta que exista un estado ¿no? del proletariado y la típica lectura como dijo el amigo o amiga no sé si era una mujer escatológica ¿no? la escatología lo que hace es decir que hay un final determinado ¿no? y por lo tanto todas las acciones de este mundo se explican en función de ese final ¿no? Pasolini justamente está diciendo lo contrario diría yo en esta película por más que nos peleemos eternamente no existe un final en el que la acción se pueda desempeñar con sentido ¿no? lo que hay que hacer es actuar o sea es actuando uno le atribuye sentido a la propia acción y por lo tanto insisto no existe una línea ¿no? en la que uno pueda explicar los hechos históricos como la lucha de clase ¿no? al contrario ¿no? uno tiene que pensar que la acción política por así decirlo ya encuentra movimiento en los propios cuerpos singulares de esas personas que se resisten al consumo ¿no? ya no es un actor un sujeto colectivo ¿no? el llamado en el caso de quienes sostienen que la lucha de clases todavía tiene rendimiento para explicar la realidad ya no existe ese sujeto pueblo proletariado ¿no? que a través de la lucha de clase va a poder emanciparse ¿no? justamente porque no hay un paradero al que estemos llamados a ir y eso yo creo que en el final de la película se muestra con bastante radicalidad ¿no? Sí antes de darle la palabra a Pedro Barría y a propósito a la pregunta sobre lo escatológico ¿era Diego el nombre de la persona? Diego gracias Diego voy a tratar de alguna de las preguntas que llegaron de compactarla en una brevemente es sobre una sobre la escena de la muerte del matrimonio proletario si puedes hablar un poco de esa escena lo otro respecto al rol de la música que incluso juega un papel esta es una de las preguntas que incluso aparece cuando se presentan los créditos o sea hasta ahí se usa como un recurso y por último es la escena en que da luz la mujer si ahí hay una crítica al Humane Vite de Pablo VI esa es una pregunta si piensas que ahí hay una alusión esas tres y Pedro Barría quizás puedes hacer la pregunta y ojalá puede ser precisa tienes que encender el micrófono que Pedro y Patricio forman parte de este club del Carlos regulares ahí está encendido ahí está encendido ¿cierto? sí Ivana yo comparto las palabras laudatorias respecto de la exposición tuya yo la encuentro extraordinariamente estimulante para quienes vemos el cine como una entretención más que nada y no penetramos mucho en las categorías fílmicas a mí te voy a hacer unos comentarios y quiero tu comentario sobre los comentarios me evocó esta película el cine mudo creo no sé si yo me conecté cuando ya había empezado la conferencia por un problema técnico a lo mejor se dijo pero creo que la película es un homenaje al cine mudo el cine mudo tenía los gestos los movimientos y no tenía las palabras tenía una música con un pianista y todo pero esa escena final de de todas las películas de Charlot caminando hacia el futuro se ve en esta película y y el y el conversatorio con los pájaros a mí me 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 hace otra evocación que creo que la película tiene un contenido ecológico tremendo porque incorpora seres vivos no hablantes en un proceso de comunicación a través de gestos yo no sé si eso fue casual fue querido fue pensado o no pero lo encuentro realmente increíble o sea hoy día que nosotros vemos el mundo que nos rodea como un recurso y nos sentimos que nosotros no somos parte de la naturaleza esta es una película que nos llama a decir ojo ojo ustedes son una parte de la naturaleza igual que los monos los pájaros no es cierto los ratones etc entonces yo creo que la película tiene en eso un valor tremendo ahora la duda es si el cineasta el que hizo la película quiso hacerlo así o de repente resultó así y lo tercero que me llama la atención es el tema de la técnica fílmica porque esta película es del 65 sin embargo la forma de filmar la inmovilidad de mucha cámara la lentitud de algunos pasajes eran cosas que para esa época ya estaban superadas en el cine entonces me da la impresión que Vasolini usa eso como un recurso para la vuelta al cine de imagen al cine que comunica con las imágenes y lo último comentario que yo quería hacer era me sorprende en el en el funeral de Togliati me sorprende la transmisión que hace el cineasta del profundo dolor del pueblo porque se ve gente llorando se ve gente sobrecogida se ve gente realmente afectada entonces de pronto entiendo que la salida del marxismo o la salida del comunismo es una salida dolorosa no es una salida maravillosa llena de alegría y el último comentario es que creo que la creo que la incertidumbre es la certidumbre esto que puede parecer una paradoja y que nos ha mostrado la pandemia que el vivir en incertidumbre va a ser quizás la única certidumbre que vamos a tener y a lo mejor en forma absolutamente premonitoria Pasolini lo captó por eso que yo creo que tiene tanta vigencia gracias a ti tantas cosas bueno de eso se trata bueno Pasolini a propósito de esta última intervención de Pedro o sea la última frase Pasolini era llamado por los neonazis que siempre boicoteaban los estrenos de sus filmes con combo con violencia no una cosa por supuesto pacífica lo llamaban y de hecho llenaban la ciudad con carteles que decían basta de apóstoles de fango así lo llamaban a Pasolini y el apóstol justamente tiene esta condición no de profeta que anuncia eventos que van a ocurrir pero es de fango también lo he dicho en otras ocasiones porque justamente manosea esa realidad o sea no es alguien que solo anuncie hechos como un profeta no hay palabra de Dios sino que él se involucra en la realidad la manosea se mete con la suciedad de los hechos esto que decía Ernesto que ama a los desposeídos no es que hable como de hecho pasó con Felini y Rossellini venían de familia no adineradas pero se distanciaron de la Borgata esos personajes los iban a buscar no vivían con ellos en cambio Pasolini vivía y vivió en la Borgata mucho tiempo y entonces por eso es tan interesante su figura lo de la naturaleza es absolutamente o sea tanto es así que parte de los pilares por así decirlo del pensamiento de Pasolini es esta condición productiva de las contradicciones y justamente la noción de naturaleza para él es muy importante porque parte de las novedades que él incluyó en la discusión de su momento es atribuirle a la naturaleza la condición desagrada y no al ser humano él decía en la naturaleza en la realidad está la sacralidad no en el humano y en esta película como bien tú dices está reflejado ese asunto que hay una especie como de sacralidad de la realidad que la constituye que es inmanente a la propia realidad o sea no hay que buscarla fuera de ella está ahí y esa es de hecho como te digo en todas sus películas yo diría que se expresa este asunto de la sacralidad de la propia realidad que es la naturaleza en este caso y en ese sentido a propósito de los ciclos vitales y del humano involucrado en la naturaleza en una relación de contradicción pero también por lo mismo productiva con la naturaleza las preguntas sobre la herida de la muerte también son súper cruciales en el paso lindo recuerden bien que su teoría del montaje él lo describe como una muerte él hace un paralelo dice el montaje en el cine es como la muerte es a la vida el montaje le da sentido a la película o sea una acción que es tan bruto en la realidad solo adquiere sentido con la muerte porque de ese modo podemos leer una vida retrospectivamente una vida cuando se está viviendo está lleno de acciones irrelevantes ¿cierto? pero cuando nosotros morimos de hecho hacemos eso ese ejercicio ¿no? en los funerales cuando típica está cuando alguien habla de un muerto ¿no? y va como enfatizando ciertos hechos y así describe su vida ¿no? bueno Pasolini dice lo mismo en la película la película hace eso a través del montaje es decir pone acciones de la propia realidad pero cuando las monta adquieren sentido y eso ese entendimiento del cine yo creo que está literalizado en estas escenas que los amigos y amigas indican ¿no? tanto la muerte de estos campesinos del inicio como el dar a luz ¿no? están en esa relación permanente de intercambiabilidad o sea la muerte no está asociada a una negación de la vida sino al contrario le da sentido lo mismo que los nacimientos no están asociados necesariamente a un júbilo porque de hecho ese nacimiento es lo más triste que puede haber ¿no? o sea un nacimiento en el descampado con el auto ahí y entonces Pasolini juega con estas escenas justamente para creo yo desacralizar para tomar la palabra de Patricio también estas nociones de vida y muerte ¿no? o sea contrario a lo que nosotros pensamos y vivimos la muerte como una tragedia Pasolini dice la muerte es la que da sentido a la vida sin muerte no hay vida que valga la pena ser vivida ¿no? y entonces yo interpretaría en ese sentido y de hecho también hay una clave de lectura importante en el primer diálogo que tienen los dos tanto Nineto como Totó no sé si lo recuerdan pero pero Nineto Totó le dice algo así como hace una comparación de cómo viven los ricos versus los pobres la muerte ¿no? dice el pobre muere y pasa de una muerte a otra es decir al pobre se le está por así decirlo negando la posibilidad de darle sentido a su vida incluso en la muerte con esta noción de muerte que da sentido ¿no? ahí también hay una hay una forma ¿no? de sacralizar estos conceptos ¿no? configuradores de sentido que es vida y muerte y entonces yo los invitaría a leerlo de ese modo estas dos escenas ¿no? eso la música la música la música es increíble y también colabora con esta lectura que yo les proponía de que Pasolini se pone a sí mismo en el filme ¿no? si se recuerdan en los créditos iniciales que son súper como jocosos ¿no? Pasolini cuando se presenta a sí mismo como director dice la música dice Pierpaolo Pasolini dirigió arriesgando su reputación ¿no? o Alfredo Bini que es el productor produciendo arriesgó su posición ¿no? entonces la música también ayuda ¿no? o sea aporta esta clave de lectura de la película no solo para decir que Pasolini por así decirlo con la propia película está revisando su propia obra que es como se puede leer esta frase sino que también la música sirve está del inicio a favorecer esta lectura que yo les decía circular de la película porque si se recuerdan la película parte con la misma canción que finaliza y entonces esta cosa de los fines del mundo o sea del fin de un mundo también como indicador que con la muerte de un mundo lo único que hay es más vida ¿no? eso yo diría de esa música espectacular de Morricone del inicio y del final más allá de que uno puede leer en detalle cada una de las piezas de las piezas no musicales como decía también Patricio y lo último que quería decir respecto del cine mudo que estoy bueno por eso yo creo que la figura de Pasolini es tan relevante porque con esta película por así decirlo propone también su propia historia del cine cuando yo les decía no sé si tú alcanzas a estar Pedro pero cuando yo decía que aquí o trataba de leer las citas del neorrealismo como una declaración de muerte del propio neorrealismo ¿no? claro vuelve a ese momento originario del cine que es el cine mudo ¿no? para encontrar ahí la especificidad de ese propio medio expresivo que él considera que es el modo de comprender la realidad en ese tiempo cuando ya la palabra está muerta ¿no? y entonces por así decirlo toma los elementos originarios del cine y los radicaliza en esta película porque en esta película sí se habla ¿no? y entonces como tú bien dices yo diría que lo que está diciendo en esta película es que el elemento por así decirlo con el cual trabaja el cine y que los distingue de la literatura de la poesía es justamente quien muestra estos gestos estos movimientos y ese es por así decirlo la unidad mínima del cine ¿no? y en eso lo hace con maestría o sea la cantidad de citas al cine que tiene esta película son infinitas o sea podríamos estar hasta no sé pasado mañana hablando de esto pero yo diría eso o sea completamente de acuerdo con tu lectura y esa es la importancia ¿no? de Pasolín que en cada una de sus películas propone una relectura de la propia historia incluso del cine no sé si me falta algo más probablemente sí porque siempre falta algo ¿no? pero mejor así se puede seguir conversando sí o sea estamos pasados de la hora pero dado que aún hay gente metida y haciendo preguntas porque acá acaba de bueno hay una pregunta más sobre si se puede interpretar como un pensamiento no lineal la película absolutamente o sea yo creo que esta película tiene por así decirlo varios niveles como intenté mostrar y todos esos niveles diría yo que coinciden con esta lectura no solo no lineal de la historia de la historia con mayúscula sino que también no lineal de la historia mínima ¿no? que es la historia del cine o sea la historia de esta propia película quiero decir la diégesis que le llaman los estudiosos del cine ¿no? porque incluso hay un corto dentro de la película o sea ya no sigue esa secuencia lineal narrativa típica heredada del cine de Hollywood sino que esta película es fragmentaria y de hecho tiene además comentarios a través de esta cita que como decía Pedro también son referencia al cine antiguo la vidascalia que es la típica operación de comentar una escena ¿no? o un libro o qué sé yo y entonces absolutamente o sea tiene esa doble dimensión ¿no? una lectura política porque es súper relevante no pensar la historia en términos lineales es fundamental ¿no? pero también en la propia forma en que el cine se expresa que también es no lineal es fragmentaria hay intervención del montaje ¿no? y esta película es un ejemplo para mí muy prístino de esa operación Ernesto quizás quieres hacer unas palabras recientemente estamos en la hora yo estamos bueno yo creo que en tu pesta todos los que estamos acá para decirle a la Ivana que ha sido extraordinario encontrarnos acá la manera en que ella ve la película es de una radicalidad extraordinaria yo quiero hacer un pequeño un solo comentario tú hablabas de la desacralización y de esto de crítica y celebración yo debo decirte que esa es una cosa que tengo hace mucho tiempo la idea de llamar a un curso mío era mucho más hace 20 años atrás loco se llamaba crítica y celebración del mundo no lo hice nunca pero la idea ¿no? ¿no? de que son dos momentos sucesivos y en los tiempos simultáneos criticar significa amar y mostrar las piezas de lo que estás criticando para absorberla ¿verdad? de tal manera que la celebración va unida a la crítica y eso lo quiero relacionar con otra con otra cita muy detalliano muy notable a quien conozco poco pero que lo leí esto en la obra de Goethe el viaje a Italia se encuentra en Goethe y habla de un santo italiano que se llama Felipe Neri y Felipe Neri tenía tres proposiciones de las cuales me interesa sobre todo que recarguemos la última que dice así la primera no despreciar a nadie ¿no? la segunda se entiende la segunda dice despreciarte a ti mismo muy católico la tercera es la fantástica despreciar el despreciarte a ti mismo borrar desarmar la cosa mostrarla saludarla y caminar hacia el poniente o el sol de la mañana nunca sabemos cuál es el sol de la mañana muchas gracias es ordinario gracias a todos y a todos ustedes fue una muy grata velada me encantaría seguir conversando ojalá que pudiéramos encontrarnos en otra ocasión todos y todas el próximo miércoles sin duda estaré acá vamos a seguir conversando Patricio Pedro que estoy cierta que se van a repetir porque estamos encantados con este cine entonces Ivana todos ustedes apareció una antigua amiga ahí la Teresa Stuben saludos Teresa años sin vernos a ver si nos encontramos en el evangelio según Mateo que es otra cosa importante y la va a comentar un hombre a quien quiero mucho que es Pedro Gandolfo gracias Ivana nos vemos muchas gracias a todos y todas gracias gracias